La actriz y esposa de Eugenio Derbez se encuentra en la Ciudad de México promocionando la campaña Almohadilla 1 más en la familia, que pertenece a la organización World Vision México, la cual pretende ayudar a que los niños vivan libres, de pobreza. Hace unos meses empecé a colaborar con World Vision México, me acerqué a ellos porque son una organización 100% comprometida con la niñez mexicana, con la misión de erradicar la violencia en su contra y con programas de desarrollo integral que impactan hasta el día de hoy a casi un millón de niños y sus familias. Soy testigo de cómo sus espacios amigables impactaron y ayudaron a cientos de familias en situación, de emergencia cuando los sismos azotaron nuestro país el año pasado y ayer tuve la fortuna de visitar, Cielo Mazahua, una de las comunidades más marginadas de Ledo, de México en donde viví una experiencia hermosa. Escuché testimonios de madres, de voluntarios, de niños y niñas, bailé con ellos, vibré con ellos y me emocioné hasta las lágrimas de sentir sus corazones abiertos. Me llena de emoción compartirles que a partir de hoy me integro a las familias de Serlin y Sofía, mis niñas patrocinadas yo soy almohadilla uno más en la familia de ellas y ustedes también pueden serlo. Los invito a visitar www.worldvisionmexico.org.mx www.patrocinaunahistoria.org para informes sobre cómo pueden patrocinar, y cambiar la vida de un niño barra A. Ya les iré compartiendo y platicando mi experiencia. A post, Saredva y Alessandra Rosaldo, arroba Alex Rosaldo, om julio 25, 2018 ad 542 PMPDT Alessandra se encuentra como embajadora en, México y los paparazzis no perdieron la oportunidad de cuestionarla sobre su posible embarazo. Rosaldo aseguró que no, estaba embarazada y que por el momento no tiene planes de tener a otro bebé, pues tanto ella, como Eugenio Derbez se encuentran disfrutando a su hija Aitana. Así como estamos somos muy felices, somos inmensamente, afortunados de tener a Aitana y no necesitamos absolutamente nada más. Hoy hace 6 años mi sueño de, ser tu esposa se hizo realidad, y desde entonces, a tu lado y de tu mano, todos mis, otros sueños, los que creía olvidados, se han ido convirtiendo uno a uno en la más hermosa e, inimaginable realidad. Tú y Aitana son lo mejor que me ha pasado en la vida, el tesoro más, grande que la vida pudo haberme dado y el amor más puro y profundo que existe. Agradezco y, bendigo todos los días nuestra vida juntos y la hermosa familia que hemos formado. Gracias amor mío arroba Ederbez, por tu corazón inmenso que nos ama incondicional e ilimitadamente, por tu esfuerzo por ser cada día un, esposo y un padre mejor, por seguir haciéndome reír y por creer en nuestro amor más que en, cualquier otra cosa en la vida. Volvería a vivir nuestra hermosa historia de amor una y mil veces, más contigo, solo contigo y por siempre contigo. Te amo con toda la fuerza de mi corazón, mi, ser y mi alma. Feliz aniversario de bodas mi amor. El 40 MPDT asimismo, confesó que ahorita tienen planeado hacer un viaje a Australia, en donde pasará unos días, con Eugenio y Aitana, pues a Ederbez le surgió un proyecto allá. Por el momento, la familia Ederbez, no tiene planeado regresar a México, ya que se encuentran enfocados en la vida laboral de Eugenio. Para, él es un gran proyecto y es una oportunidad como familia, el universo ha conspirado para que nos, vayamos los tres. La cantante estuvo en la Ciudad de México por trabajo y para visitar a familiares, y amigos. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook.